Bueno, el abogado Feliciano Acosta, presidente de la Asociación de Policías del Guairá. Nos va a estar detallando un poquito acerca de, justamente inicia la escuela de fútbol que sería en el Parque del Guairá. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Sí, buen día para vos y para la audiencia. Asimismo, para este sábado mañana se va a estar realizando la gran inauguración de la Unión de Escuela de Fútbol del Guairá, que se va a estar desarrollando para la 16 hora en el Parque del Guairá de la ciudad de Villarrica, donde van a estar participando 17 escuelas de fútbol, como ser la escuela de fútbol Cope Du de Bocayatú, de Mauricio José Tronche, Doctor Botrell, como así también, Escuela de Fútbol de Independencia, Paso Yovay, Coronel Martínez, Tevi Cuari, como así también, Mitázar Aki de Borja, Niños Salvadores en Salvadores por Juventud de Iturbe, como así también es por Ñumí de la localidad de Ñumí, Escuela de Fútbol Municipal de General Eugenio Agaray, como así también San Lorenzo de José Fasari, y por su naturaleza acá de la ciudad de Villarrica, la APG que van a estar participando. Este año también van a estar participando la Escuela de Fútbol Municipal de la ciudad de Cazapá, que van a estar conformando también dentro del equipo de trabajo, dentro de la agremiación. Entonces, hay un ambiente bastante importante y creemos que con la ayuda de la Madre Naturaleza, para mañana, en hora de la tarde, se va a estar realizando una fiesta deportiva para los niños que van a estar aglomerándose dentro del Parque de Luega. Presidente, ¿tiene conocimiento de las categorías que estarían participando? Sí, sí, tenemos nueve categorías, nueve categorías desde la SU-7 hasta la SU-16. Este año, por ejemplo, hacemos un plan piloto, las dos categorías, SU-15 y SU-16, que van a estar compitiendo los días domingos, comparando de la Escuela de Fútbol los días sábados, en hora de la mañana. Entonces, hay un ambiente y una cantidad importante de alumnos que están participando en las distintas escuelas de fútbol. Bueno, entonces, ¿vendrían a participar de manera conjunta desde distintos puntos del Departamento del Guairá, también, como había mencionado ahora? Asimismo, la UEFUC se caracteriza en cuanto a la de diseminación a nivel departamental. Diferentes puntos del Departamento van a estar participando y, de hecho, que hay un ambiente bastante importante porque, gracias a Dios, hace cuestión de tiempo que se venía trabajando en esto. Y esta vez, por ejemplo, la primera vez, una información muy importante para la Comisión Directiva y para los alumnos, que es la primera vez que se va a estar desarrollando una apertura ahí en la cancha del Parque del Guairá. Los niños van a tener la oportunidad de pisar el césped del Parque del Guairá. Bueno, esto, creo que esta participación de manera conjunta, ¿verdad? Tiene una intención amistosa también, o sea, con la intención de, por así decirlo, relacionarse también varias escuelas de fútbol, ¿no? Así mismo, hay un ambiente muy interesante por la sencilla razón de que las distintas escuelas de fútbol van a estar presentes. ¿Por qué? Porque se le está invitando también varias autoridades distritales, como así también departamentales. El propio gobernador del Guairá ya confirmó su presencia. Más todavía la vez pasada tuvimos la suerte de hacer una presencia activa junto al señor gobernador, quien aceptó felizmente para que la UEFU pueda, o sea, la Copa UEFU Gobernación del Guairá, con el apoyo del gobierno departamental. La razón por la cual para este sábado ya vamos a estar haciendo ahí en el Parque del Guairá los efectos de que podamos ir acompañando a estos niños, lo cual es la base de todo, porque bien sabemos de que hoy por hoy en el ámbito fútbolero sabemos de que si no practica, si no tiene una formación, es difícil de llegar a ser de la primera.